adivinen si en las afueras de la asamblea legislativa un edificio creado y hecho para beneficio del pueblo con dinero del pueblo pero donde hoy en día es para beneficio de los ricos y el partido liberación nacional y el frente amplio y no para los pobres ni para el pueblo de costa rica entonces el próximo 16 de febrero los esperamos aquí a las 9 de la mañana a ver qué hacemos hacemos algo costa rica tenemos que hacer algo para frenar esta ola de corrupción aquí en la asamblea legislativa porque esto fue edificado para el pueblo y no para los ricos ni para los partidos de poder entonces costa ricense tengo orgullo y si tiene sentimiento y corazón venga apoye a pilar cineros porque siento maltratada acá casi todos los días por los diputadillos del frente amplio costa ricense pilar cineros te necesita gracias no no no